Música Que ya no me quieres, que ya no te gustes Y yo estoy sufriendo y sigo llorando Y a ti no te importa, para nada me tendrá Música Vas y finas a tu madre, yo ya no te quiero Hoy te vas a la chingada, ya no quiero nada Te viste llorando, pero finge a tu madre Música Vaya piano, vaya piano Tanto amor, y para que, nena Música Con mi favor Para ti sin ganar con tu madre Yo ya no te quiero Hoy te vas a la chingada Ya no quiero nada Me viste llorando Pero chingas tu madre Sé que ya no me quieres Que ya no te guste Y yo estoy sufriendo Y sigo llorando Y a ti no me importa Para nada me tendrá Para ti sin ganar con tu madre Yo ya no te quiero Hoy te vas a la chingada Ya no quiero nada Me viste llorando Pero chingas tu madre Vaya piano Vaya piano Tanto amor Y para aquel que me nace Lo Con mi favor Para vivir con tu madre, yo ya no te quiero Hoy te vas a la chingada, ya no quiero nada Me viste llorando, pero chinga tu madre